Hola chicas, pues hoy les voy a hacer un desodorante, vamos a compartir la fórmula de un desodorante despigmentante que nos va a ayudar a aclarar la zona de las axilas, esto de aquí, a muchas se les pone oscurito con el paso del tiempo, el uso de ciertos cosméticos, algunos desodorantes pues van manchando la piel. Vamos a usar dipalmitato de ácido cojico, entonces acompáñenme a ver esta fórmula. Bueno y puse los ingredientes aquí en orden, así que si se me olvida algo, tengo aquí mi listita para que decirles exactamente qué es. Este es ácido estiárico, son 14 gramos de ácido estiárico y este es alcohol cetílico, de este vamos a usar 8 gramos de alcohol cetílico, tenemos óxido de zinc, de este son tan solo 2 gramos, 2 gramos de arcilla caulín o arcilla blanca y tenemos aceites. Este es aceite de caléndula que nos va a ayudar muchísimo también para aclarar y restaurar la piel, este es aceite de rosa mosqueta que también nos ayuda a aclarar ciertas manchitas y a restaurar la piel y este es aceite de almendras, este nada más lo voy a usar como vehículo para mi ácido, para mi dipalmitato de ácido cojico porque acuérdense, bueno, les comento que este lo tenemos que llevar a un punto de fusión de 68 grados, entonces no quiero dañar ninguno de mis dos otros aceites que es el aceite de rosa mosqueta ni tampoco el de caléndula porque si los caliento, sobrepaso los 50, 60 grados como máximo, pierden propiedades, entonces lo voy a usar como vehículo, el aceite de almendras, este van a ser 5 gramos y es nada más para llevar al punto de fusión nuestro dipalmitato de ácido cojico que es nuestro principal activo para blanquear la zona de las axilas. Y bueno, tengo por aquí un gramito nada más de lo que es glicerina para que nos ayude por ahí con la humectación y absorber más rápido. Los aceites que vamos a usar son de absorbencia muy rápida, entonces esperemos que nos sirvan. Vamos a necesitar nuestro recipiente para llevar a punto de fusión y bueno, por aquí les adelanto, hay que reciclar estos envases, quien los ha usado, son envases de desodorante de barra, porque lo vamos a hacer de barra y bueno, hay que lavarlos perfectamente, hay que aplicarles alcohol, desinfectarlos y ahorita les voy a enseñar un truquito para que aquí en estos hoyitos no se nos vaya nuestro desodorante. Le vamos a poner ahí papel film para que quede bien cubierto y a la hora de vaciar, acuérdense que el desodorante, bueno, les comento que el desodorante se va a vaciar caliente, entonces se va a ir hasta el fondo y cuando lo subamos puede quedar atorado. Entonces hay que tapar bien esas ranuritas, miren, les vuelvo a enseñar, estas ranuritas hay que taparlas bien con papel film, con hule de cocina para que no se nos vaya hasta el fondo. Pues vamos a vaciar nuestros ingredientes. Primero vamos a llevar a fusión lo que es el ácido estiárico con el alcohol cetílico. Hay que limpiar bien aquí nuestro trastecito. Y por separado vamos a llevar a fusión lo que es nuestro aceite de almendras con nuestro ácido cojico. Yo voy a usar un 5% que es alrededor de 2 gramos, entonces voy a ponerle 2 gramos a nuestro desodorante, que es la cantidad adecuada para cosmética, para aclarar. Y lo que tenemos que hacer es llevar a un punto de fusión nuestro aceite con nuestro dipalmitato. El aceite tiene que estar a una temperatura mayor a 68 grados. Lo vamos a agregar de a poco el dipalmitato. Tiene que quedar completamente transparente, ahí lo vamos a mover. Pero entre más echamos dipalmitato se hace como pastoso esto porque el aceite ya se enfrió en el proceso de estarlo vaciando. Entonces tenemos que llevarlo a una temperatura mayor, así que hay que llevarlo otra vez a baño María a que se desbarate perfectamente. Así debe de quedar nuestro aceite con nuestro dipalmitato. Miren ahí vean, quedó completamente transparente. Por eso es importante el punto de fusión. Pues ya tenemos nuestro ácido estiárico y nuestro alcohol cetílico diluidos en baño María. Y bueno, ahora vamos a agregar nuestro ácido cojico. Y lo tenemos que hacer rápido porque se cristaliza de volada. Apenas toca el aire frío, miren aquí cómo se está cristalizando. Entonces seguimos en el calor. Hay que moverlo, moverlo para que no se cristalice. Y ahora vamos a agregar nuestros aceites y la glicerina y seguir moviendo dentro del calor del baño María porque si no se nos va a cristalizar. Entonces hay que moverlo. Ahí estamos vaciando todos nuestros aceites, la glicerina y hay que retirarlo ya del fuego para añadir nuestros demás ingredientes. Pues ahora vamos a agregar lo que es nuestro óxido de zinc. Seguimos batiendo. Vamos a agregar la arcilla caolín. Y seguimos moviendo. Tengan mucho cuidado con el dipalmitato de ácido cojico porque se cristaliza. Enseguida se cristaliza. Entonces tienen que tener todo muy cerca de la estufa o de la parrilla o de donde estén haciendo su... Lo estén calentando el baño María. Ahí ya tenemos todos nuestros ingredientes. Entonces queremos que baje la temperatura para agregar nuestros aceites esenciales. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en un baño María a la inversa que es agua fría o con hielo para poder enfriar y que se empiece a espesar la mezcla y no se vaya hasta el fondo lo que es el óxido de zinc y la arcilla caolín. Entonces vamos a bajar la temperatura de esta manera también para poder agregar nuestros aceites esenciales pero más que nada para que no se nos asiente nuestros ingredientes sino que queden en toda la mezcla. Y vamos a agregar nuestro aceite esencial. Yo voy a poner aceite esencial de lavanda por el aroma, porque es astringente, bueno, porque tiene un montón de propiedades voy a poner aceite esencial de lavanda. Le voy a poner unas 6 gotas. Nuestro desodorante, nuestra mezcla ya está lista para vaciar. Ya está espesita pero no está sólida así que hay que vaciarla muy rápidamente. Y ahí nos vamos a ayudar con la palita, miren, ahí ya se solidificó en lo que estábamos vaciando pero hay que dejarlo un poco más en el refri o a temperatura ambiente. Bueno, chicas, pues ya tenemos nuestro desodorante sólido para aclarar la zona de las axilas, aquí, esta es partecita de aquí y nos quedó de esta manera. Está cremosito. Y bueno, ahí está subiendo, si lo alcanzan a ver. Ya trae aquí la marca de Mi Mundo Natural. ¿Quedó sólido? Bueno, pues esta es la fórmula de desodorante despigmentante. Aquí el ácido cojico lo que promete es que nos va despigmentando con el uso continuo. Lo podemos usar en crema, lo podemos usar en jabón. Es un extracto de arroz, es un derivado del arroz. Entonces el arroz también es muy bueno para aclarar la piel pero este viene pues obviamente más concentrado y ha procesado. y nos va a ayudar a aclarar el paño, aclarar pecas incluso. Yo soy Kari, espero que les haya gustado el video. Nos falta hacer crema y jabón despigmentante. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!